Ella va, Aguacera Era yo, era yo, era yo Viste que le senten pura Muy baja temperatura Una mirada muy oscura Casi, casi sin textura Era yo, era yo, era yo Si vienes en pleno invierno Tienes que darme calor Tienes que darme calor Tienes que darme calor Si vienes en pleno invierno Tienes que darme calor Tienes que darme calor Tienes que... Parecía un resubterráneo Que estaba mojado Era algo raro Ando colas en mitad de un acuario Casi como un santuario Viste un poco de escenario Demasiado claro Para poder usarlo Tres frutos de pintura seca Que esbozaban casi, casi una mueta Era yo, era yo, era yo Si vienes en pleno invierno Tienes que darme calor Tienes que darme calor Tienes que darme calor Si vienes en pleno invierno Tienes que darme calor 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 Gracias.